Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y seguimos jugando y pasándola bien, señores y señores. Ya estoy preparado. Mira, tú te imaginas cómo pondrás de feliz a tus niños si su canasta de Instagram, además de huevitos, tenga estas jarritas pequeñas de Nutella, las que estás viendo. ¡Wow! ¡Qué rico, ¿verdad? Estás a tiempo de conseguir las jarritas pequeñas de Nutella. Regáralas en tu trabajo, llévalas a la escuela de tus niños. Sorprende a todos porque si a ti te gusta celebrar el Easter en familia, prepara unos deliciosos también pancakes con Nutella. ¡Ave, Mariana! ¡Qué bueno, saben! En forma de conejo, este día de Pascuas, usa las jarritas de Nutella como regalo para todos. ¡Wow! ¡Qué rico, Alex! Estás a tiempo de conseguir las jarritas pequeñas de Nutella como un gran regalo para todos. Ahí están y sabrosas que saben. Bueno, yo tengo aquí tres familias. Yo tengo 200 dólares, más les vamos a regalar. Mira, qué hermoso está, todos los productos. Ahí están. Le vamos a regalar esa canasta de productos de Nutella. Así que, mis amigos, este juego, vamos a conocerlo primero. ¿Quién tiene por aquí? Mi amiga, Wanda, ¿cómo está? Vaya al micrófono. Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita, Wanda? De Barranquitas. ¿De Barranquitas? ¿Y con quién anda hoy? ¿Con su familia? Ando con mi esposo, Francisco, y mi nieta, Kenelis. Ah, perfecto. Muy bien. Y entonces, por aquí en el medio, Rafael, al micrófono. ¿Está bien? Todo bien, usted. Usted viene con las chicas de los chicos que van a representar a Puerto Rico. Así mismo es. Muy bien. ¿Y preséntemelas a ellas? Dígame, ¿quiénes son? Nosotros somos una familia caballista. Por aquí tenemos a mi hermana, Claudia, y a nuestra primita, Dana. Perfecto. Muy bien. Y por acá, ¿tengo su nombre? Ginette. Ginette, ¿de dónde viene? De Manatí. De Manatí. ¿Y con quién anda hoy? Con mi nena Gilneri y con mi comadre, Evelyn. Perfecto. Mira, chicas y chicos, atención. ¿Quién va a representar aquí? ¿Quién va a jugar aquí? Sí, Francisco, vaya al medio. ¿Quién va a jugar aquí? Dana. ¿Y quién va a jugar aquí? Gilneri. Mira lo que vamos a hacer. Ustedes ven estos cubitos, ¿verdad? Tienen aquí unos, miren, miren los huevitos, ¿verdad? Los huevitos. Tienen adentro, miren, están llenitos, ¿verdad? Tienen los chocolates adentro, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. Usted va a coger un huevito y lo va a abrir y va a echar el chocolate aquí adentro. ¿Verdad? Ahora, el primero que llegue a 20, acá adentro, se va a llevar 200 dólares más la canasta de Nutella. ¿Está bien? Lo que tiene que echar adentro es el frasquito de Nutella, ¿está bien? Ok. Francisco, preparado. Por acá, Dana, preparada. Por acá, usted, ¿está ready? Entonces, nuestros talentos van a estar contando. El primero que llegue a 20, que eche, mira, mira lo que tenemos aquí, mira lo que tenemos aquí. Vamos a, vamos a chequear. Vamos a ver. Esto aquí lo tiene y lo tira aquí, ¿está bien? Ok, perfecto. Vamos allá, preparado. Lo voy a mezclar aquí. Ok, el huevito lo pone aquí al ladito y echa el chocolate acá, ¿está bien? ¿Preparado? 200 dólares en juego, señoras y señores. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Vámonos! Ahí, vámonos. ¡Sigue! Dale, 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 dale. Con los fracos, los fracos. Vamos, dale, dale. ¡Dale, dale, dale, dale! Para que te lleve la jarrita de Nutella. No la jarras, Nutella, una. Jarritas pequeñas de Nutella, sabrosas. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Busca acá, busca acá, busca acá, busca acá, busca acá. Ahí está, señoras y señores, vamos a ver, que llegue a 20, vamos a ver. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡El que tenga frasquitos de Nutella! ¡Solo frasquitos de Nutella! ¡Vamos! ¡Los frasquitos de Nutella! ¡Los frasquitos de Nutella, busquen! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas jarritas? Estamos buscando los frasquitos. ¡Ahí está, ahí está! ¡El que llega a 20, vamos a ver! ¡Ahí está, una jarrita, una jarrita, llegó! ¡Uy, María, mirame aquí las jarritas! ¡El que llega a 20! ¡Vamos, busca, busca las jarritas pequeñas de Nutella! ¡Ahí, ahí, vámonos! ¡El primero que llega a 20! ¡Búscala, búscala, búscala! ¡Dale, gíme, que voy a ti! ¡Tira acá en el piso, dale! ¡Vámonos! ¡Está buscando! ¡Está buscando las Nutella! ¡Está buscando las Nutella! ¡Está buscando las jarritas! ¡Un gran regalo! ¡El que llega a 20! ¡Carly, contando! ¡Sandry, contando! ¡Te voy a tirar, gente! ¡El que llega a 20! ¡Cuántas llevan, cuántas llevan! ¡Carly, cuántas llevan! ¡Llevan 10! ¡Sandry, cuántas llevan acá! ¡Ibana, cuántas llevan! ¡10! ¡10 y 10! ¡Wow! ¡Cuántan 10 entonces! ¡10 jarritas! ¡Esta está! ¡Esta está! ¡11 acá, 11 acá! ¡Ibana, 10 todavía! ¡10 todavía! ¡Vamos a salir de aquí! ¿Dónde están esas jarritas pequeñas de Nutella? ¿Dónde están? ¡Hay 13! ¡Hay 13! ¡Hay 14! ¡Hay 14 con Carly! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos 11! ¡Tiene 11, Ale! ¡Hay 14 a la izquierda! ¡Se aprieta la cosa! ¡12! ¡Se aprieta! ¿Dónde están las jarritas pequeñas de Nutella? ¿Dónde están? ¡Hay 15! ¡Hay 15! ¡15 en el medio! ¡Vamos, hay 15! ¡Vamos, hay 15! ¡Sigue buscando! ¡Jarritas pequeñas de Nutella! ¡Son sabrosas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Cuántas hay, Carly? ¿Cuántas hay? ¡16! ¡Ay, 16! ¿Cómo va a ser? ¡Señores, señores! ¡Se pega! ¡Vamos, Carly! ¡18 aquí! ¡18 tiene! ¡17 en el medio! ¡17! ¡18! ¡18! ¡Se empataron! ¡19! ¡Ay, ay, ay! ¡19! ¡Una más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale! ¿Dónde están las jarritas? ¿Dónde? ¿Dónde están las jarritas? ¡Las jarritas! ¡Las jarritas! ¡Tiempo! Francisco y familia la encontraron. Se acaban de llevar los 200 dólares. ¡Más esa carácter espectacular de nuestra buena gente de Nutella! ¡Wow! ¡Míralo aquí! ¡Tres, cuatro, cinco, contando, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce jarritas, trece, catorce jarritas de Nutella, quince, vamos para la dieciséis, vamos para la diecisiete, dieciocho, diecinueve. ¡Nueve y veinte! ¡Aquí están los ganadores, Francisco y familia! ¡Felicidades, mis amigos! ¡Gracias a nuestra buena gente de Nutella! Yo sigo de celebración, sigo de celebración. ¡Vamos bien! Que siguen llegando las bendiciones. El pueblo de Puerto Rico tiene un gran corazón. Mamá, quítate un momentito la mascarilla. Yo quiero decirte que Dios nunca nos deja solos. Nunca. Jamás. Siempre hay obstáculos. Y hay cosas que pasan que no están en las manos de uno. Ahora, está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer ante ese obstáculo? ¿Qué tú vas a hacer? ¿O quedarte, tirarte a perder? ¿O seguir echando para adelante? Y ustedes son una familia que los veo que vamos a seguir echando hacia adelante. Y esto... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que papá Dios nos dio la oportunidad de estar aquí y hacer un programa que era lo que queríamos ayudar al pueblo! De alguna u otra manera, ese era el propósito de nosotros. ¿Tú has visto esto? ¿No lo has visto? Mira. Yo creo que esto no había pasado nunca en la televisión puertorriqueña. Y le doy gracias a papá Dios porque me da la oportunidad de yo solamente que la gente confíe en nosotros. Y darnos la oportunidad para ayudar. Yo, eso que ha pasado aquí, en la THM, yo nunca lo había visto. Y creo que nunca ha pasado en algún momento. Pueden comprar una casa nueva. Pueden comprar una casa nueva. Pueden comprar todo lo de adentro. Y puedes comprar un carro. Dios te bendiga. Dios los bendiga. ¡Qué bueno! Tienes una casa nueva, mi amor. Tienes una casa nueva. Vamos a una pausa. Vengo ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!